¿Qué pasa, IWU Crew? Hoy cubrimos el impactante e increíble caso de Paulette Guevara Farah. Ella desapareció, pero luego buscaron en el... Bueno, lo discutiremos en un minuto. Ahora, comencemos. En marzo de 2010, la noticia de la desaparición de una niña con necesidades especiales en la Ciudad de México tocaría las fibras del corazón del pueblo mexicano. Paulette Guevara Farah tenía 4 años y tenía un problema de habla, así como problemas para caminar. Ella nació prematuramente a las 22 semanas y, como resultado, sus discapacidades dejaron a la niña indefensa. Paulette dependía de sus padres y de dos niñeras para todo. Los padres de Paulette eran Mauricio y Lisette. Juntos tuvieron a dos hijas, Paulette y su hermana mayor Lisette, que llevaba el nombre de su madre. Ellos describían a Paulette como una bola de energía y un ángel que nunca causaría un escándalo, y siempre estaba feliz de complacer. Lisette era una abogada y Mauricio era un exitoso hombre de negocios, y porque estaban en los escalones superiores de la sociedad mexicana, podían permitirse dos niñeras para ayudar a cuidar a Paulette. La familia vivía en la Ciudad de México, la capital de la nación, donde no era inusual codearse con la élite política. Supuestamente, la familia desarrolló conexiones con personas en posiciones de poder que podrían ser llamadas si era necesario. Para el público envidiable, los Guevara Farah parecían tener todos los ingredientes de una familia feliz. Vivían en un condominio de lujo en el notable barrio de Interlomas. Tenían un personal de cuidadores de varias personas, y ambos tenían carreras prestigiosas. Pero lo que el público no pudo ver fue un matrimonio supuestamente con problemas y un hombre de negocios lidiando con una economía en decadencia después de la gran recesión. Durante la primavera, la familia se fue de vacaciones por un fin de semana. Sin embargo, los dos padres se fueron de vacaciones por separado. Hubo informes que mientras que el padre llevó a Paulette y a su hermana a destinos no lejos de la Ciudad de México, Lizette viajó a Los Cabos para divertirse con una de sus amigas. La familia se reunió en su condominio en la Ciudad de México el 21 de marzo. Esa noche, Paulette fue metida en la cama y su madre Lizette le dio un beso de buenas noches por última vez. Aquí es donde encuentro los relatos de lo que le pasó exactamente a Paulette ponerse un poco turbios. En la mañana del 22 de marzo, Erika, una de las niñeras, despierta a la hermana de Paulette para prepararla para la escuela. Luego, la niñera va a despertar a Paulette para prepararla para el día. Pero cuando Erika entra en la habitación de Paulette, la niña no está por ningún lado. Su colcha rosa se extiende inquietantemente sobre una cama, como se puede apreciar en una foto publicada por el leero de la prensa. En la foto parece que la cama está hecha y que las sábanas están metidas debajo del colchón. Y esto es un detalle más importante que veremos más tarde. Con Paulette no estando en su cama con el mazón de madera donde debía estar, la niñera alerta inmediatamente a su madre sobre la situación. Aparentemente, Lizette estaba tranquila cuando le dicen que no se puede encontrar a su hija. Según se informa, estaba tomando un café y fumaba cigarrillos mientras la niñera buscaba por la casa a la niña. La niñera haría más tarde una declaración a las autoridades diciendo que había realizado una búsqueda exhaustiva de la habitación de Paulette esa mañana y que no encontró ni rastro de la niña. Poco tiempo después, Mauricio contacta a su hermana. Ella es la que se acerca a la policía para informar que la joven estaba desaparecida, no los padres de Paulette. Según una fuente, el alcalde de Whisky Lucan luego contacta al fiscal general del Estado de México, Alberto Basbas. Entonces, la mano derecha de Basbas, Alfredo Castillo, un abogado adjunto, es asignado para liderar la investigación sobre lo que le sucedió a Paulette. Pensé que este detalle era extraño, ya que se suponía que Paulette había sido secuestrada. ¿Por qué no fue entonces el jefe de una asignación contra secuestro quien lideró la investigación sobre la desaparición? Aparte de eso, los investigadores se presentaron en la casa y confirmaron que no encontraron ninguna evidencia de entrada forzada. El único acceso a la habitación de Paulette estaba fuera de la casa, a través de la ventana de su dormitorio, en el segundo piso del condominio. Tras la inspección, se encontró intacto. Lisette también notó que no se escuchó a nadie entrar a la casa durante la noche, diciendo que ni siquiera sus dos perros se habían alarmado por un intruso. Parecía que Paulette se había desvanecido. Sin evidencia de un allanamiento, la posibilidad de secuestro fue empezando a parecer cada vez más improbable. Entonces, ¿dónde estaba Paulette? Una vez que se corrió la voz que Paulette faltaba, los medios cubrieron el caso de pared a pared. Las vallas publicitarias se alineaban en algunas de las autopistas más transitadas de México. Adornando con la imagen de Paulette y las palabras debajo, Ayúdame a regresar a casa. Equipos de televisión llegaron al condominio y filmaron entrevistas con Mauricio y Lisette. Para una transmisión, Lisette se sienta en la cama de Paulette y le suplica a las cámaras, Lo único que quiero es conseguir a mi niña de vuelta. Ella es una chica especial que necesita a sus padres, que no puede sobrevivir sola, Que tiene una familia que la adora y está dispuesta a entregar sus propias vidas por ella. A pesar de esto, el público finalmente se volvió escéptico tanto de los padres. ¿Cómo podría que una niña que no podía moverse sin ayuda levantarse y alejarse? ¿Cómo habría entrado alguien en la casa sin dejar evidencia o que alguien se dé cuenta? Otra pregunta que surgió fue, si fue secuestrada, ¿por qué no había ninguna nota de rescate? Ninguna de estas cosas tenía sentido. Bajo la orden del Ferro de Castillo, los investigadores tomaron medidas peculiares Durante la inspección de la vivienda, el dormitorio no estaba siendo tratado como una escena de crimen segura como podríamos esperar. Castillo redujo drásticamente el alcance de los investigadores al permitir solo unas pocas fotografías del dormitorio Y se redujo en interrogación a los padres, ya que como él dijo, estaban de luto. ¿Creen que el enfoque extraño de esta investigación podría deberse a la incompetencia o a la corrupción? Cientos de personas atravesaban el apartamento, entrando y saliendo de la habitación de Paulette Y según los informes, se destruyó cualquier posibilidad de recuperar una posible evidencia. Se llevaron perros de búsqueda en la investigación, pero supuestamente no se pudo detectar ningún signo de la niña. Buzz Buzz, el abogado general, a parecer envió a su guardaespaldas al apartamento para recoger la colcha. Aparentemente se tomó para que los perros lo olfatearan para obtener una mejor fuente del aroma de Paulette. A medida que pasaban los días sin señales de Paulette, la policía comenzó a notar que las historias de Mauricio y Rizet no cuadraban, ya que ambos contaban diferentes relatos de lo que había sucedido antes de la desaparición. Fueron enviados a un hotel donde se les ordenó que se quedaran mientras la policía intentaba recrear la escena de la noche en que Paulette desapareció. Las cosas tomaron un giro dramático cuando cada padre comenzó a echar la culpa de la desaparición de Paulette al otro. Un libro escrito sobre la investigación titulado Paulette, lo que no se dijo, menciona que la policía estuvo cerca de supuestamente obtener una confesión de Mauricio. Les había dicho que sabía dónde estaba Paulette, pero que estaba temeroso de ir a la cárcel. Lizet a su vez afirmó que Mauricio sabía qué había pasado. Mauricio se volvió contra su esposa y el público también. Pero sorprendentemente para los investigadores, Mauricio y Lizet, junto con las niñeras, fueron liberados. El 31 de marzo, nueve días después de su desaparición, la policía habló de un hedor nauseabundo que emanaba de la habitación de Paulette. Con cámaras de video rodando, la policía entró en el dormitorio, mientras retiraban las mantas e encontraron el cuerpo sin vida de la joven. En una foto proporcionada por el fiscal general, se puede ver cómo fue encajada entre el frente del colchón y las vigas de madera que formaban el marco de su cama. Se explicó que durante la noche en la que desapareció Paulette, ella debía haberse deslizado por el colchón hasta el frente de su cama, se enredó con sus sábanas y se atascó dentro del marco de la cama donde murió por asfixia. Al menos esta es la historia oficial. La policía determinaría que la muerte fue accidental. La gente de México no podía creerlo. ¿Cómo pudieron todas esas personas que entraron y salieron del dormitorio no haber descubierto a Paulette en esos nueve días? Cuando su cuerpo fue descubierto en el video, se podía escuchar un oficial diciendo que su cuerpo parecía estar golpeado. También quitaron lo que parecía ser manchas de sangre en las sábanas. Pero esto se explicó que fueron los fluidos que escaparon naturalmente durante la descomposición. La policía dio a conocer que las sábanas en las que estaba envuelta la joven contenían los malos olores de su descomposición. ¿Acaso Lisette realmente dio una entrevista a la prensa sentada solo unos centímetros del cadáver de su hija? La amiga de Lisette incluso había dormido en la cama mientras Paulette supuestamente estaba muerta entre las sábanas. Ni Lisette ni esta amiga aparentemente notaron el hedor, ni el cuerpo. Los ojos condenatorios del público seguían arrojando sospechas sobre los padres. Las teorías de conspiración eran abundantes, como la alegación de que los padres podrían haber estado involucrados en la muerte de su propia hija. O que las conexiones políticas entre los padres y los fiscales podría haberle quitado las sospechas. Incluso hay teorías que dicen que la hermana mayor de Paulette pudo haber asfixiado occidental o intencionalmente a Paulette esa noche. O que Paulette ni siquiera llegó a casa, viva, de sus vacaciones. Estas son, por supuesto, solo especulaciones, y no podemos confirmar ninguna de las teorías. Después de que se hicieran públicos los resultados de los fiscales, las tensiones entre Lisette y Mauricio aumentaron. Lisette recibió una orden de restricción contra su marido y el resto de su familia. Después de siete años, debido a que el cuerpo de Paulette ya no se consideraba evidencia, sus restos fueron exhumados y cremados, destruyendo para siempre cualquier rastro que pueda llevar a conclusiones diferentes. ¡Suscríbete al canal!